Que tal youtuberos, hoy les traigo una AK47 solo de FF y SHD, bueno sin nada mas que agregar vamos con la demostración de drama. Si quieren un auto, modo arma solo diganmelo en los comentarios y yo con gusto se los proporciono. Bueno espero que el video les haya gustado, si es asi denle like al video y no olviden suscribirse, bueno sin mas que decir nos vemos en un siguiente video, asi que cuidense y hasta luego. Gracias por ver el video.